Hola amigos, el día de hoy les traigo una noticia muy interesante puesto que Bambajío, Banregio, HSBC, Inbursa, Mifel y Scotiabank crean una multirred para permitir que todos sus usuarios de cualquier banco puedan consultar su saldo y retirar efectivo en cualquiera de sus cajeros automáticos. Probablemente te venga un déjà vu donde recuerdas que justamente esta alianza ya estaba creada y es que yo te lo había platicado en el video de iBanco, que es una tarjeta que entraba también dentro de esta alianza que justamente incluía Bambajío, Scotiabank, Inbursa para que tú pudieras utilizar sus cajeros automáticos sin ningún costo para consultar y retirar efectivo. Pero fíjense que la noticia actualmente es muy relevante porque a esta alianza se ha sumado HSBC y justamente como pueden ver en esta nota que se las voy a dejar en la descripción del video, pueden notar que HSBC ha añadido 5,620 cajeros automáticos, así que esta alianza se hace aún más grande y como pueden darse cuenta de 3,600 cajeros que estaban disponibles en estas alianzas se han sumado a más de 9,400 cajeros. Así que el número de cajeros ha aumentado bastante y eso simplemente tiene una ventaja para todos los usuarios. Si ustedes han utilizado estos convenios para retirar o consultar y les ha ido bien o mal, coméntenlo porque van a andar pendiente para leer sus comentarios o comenten cualquier cosa porque van a andar pendiente para leerlos.